Y vuelve a mí Recuerdos que no saben dónde ir Tal vez otro momento traiga amor Y vuelva a creer, y vuelva a creer Ya me cansé de tantas tardes tenso Tiena, ya nada de eso importa sin vivir Yo quiero vivir, yo quiero vivir Pero otra vez mentiras y traiciones del ayer Supero ya mi miedo y gritar Al fin pienso en mí Al fin pienso en mí Supe entrenar los lomos de mi espalda Y tirar tantas historias que dan miedo a hablar Y no me escapé, y no me escapé Fieras de mal, catástrofe Con mi Dios, contando aquellos pasos de terror Ya no puedo más, ya no puedo más Al fin pienso en mí Al fin pienso en mí Al fin pienso en mí Tú, tú me has hecho mejor Empiezo de nuevo Transcribo mi historia Condensable Mentiras y traiciones del ayer Supero ya mi miedo y gritaré Al fin pienso en mí Mentiras y traiciones del ayer Mentiras y traiciones del ayer A ti yo pienso en mí A ti yo pienso en mí